Para el abastecimiento de cargos directos, locales o importados, o de baja rotación, o no catalogados, o difíciles de hallar, o con requerimientos de emergencia, o con condiciones fuera del estándar, existe una alternativa para generar ahorros en tiempo y dinero, delegando la gestión a un proveedor eficiente, flexible y confiable. EFC, con 53 años, es especialista en abastecimiento industrial y atiende las necesidades de cargos directos de las principales empresas y proyectos del país. EFC, lo necesitas, lo hacemos.